y bueno yo tengo la ventaja enorme el regalo que dios me ha dado de los más grandes regalos que dios me ha dado es el hecho de que cuando le pedí una casa a san jose porque efectivamente le pedí una casa a san jose le dije san jose ya voy a tener siete hijos eso fue antes de que naciera rex y dominic tenía seis tenía cinco en ese momento y le dije a san jose san jose no tengo una casa estamos arrendando austin es una ciudad extremadamente costosa entonces dije san jose así como como tú estabas eras el responsable de jesús y de maría te pido que me ayudes a encontrar una casa que sea la casa adecuada y bueno san jose apenas terminé la novena se demoró una semana en conseguirme la casa perfecta todo increíble eso es un testimonio inmensa maravilla fue impresionante pero o sea todo la experiencia maravillosa pero pero hay una sorpresa adicional y nada ya cuando compramos la casa ya será la casa perfecta para nosotros para la familia del precio perfecto todo entonces final le dije a mi esposa bueno y dónde vamos a ir dónde está la iglesia más cercana cosa me dice bueno que está aquí ya está la iglesia queda a un kilómetro de mi casa yo pues estaba muy contento pero le dije será que tiene adoración eucarística y abrigüe y tenían adoración eucarística las veinticuatro horas del día los siete días de la semana no es ese es el regalo no lo yo creo que no pudo haber escogido mejor porque yo me o sea me levanto cuando me levanto en las mañanas me demoro cuatro minutos en llegar a la capilla de adoración eucarística y siempre le dedico o sea para mí es una disciplina o sea es es la prioridad todo lo que yo hago de nuevo es organizando mi tiempo para que pueda tener ese tiempo y es allí en la adoración eucarística donde donde estudio la biblia donde estudio teología donde donde hago todo lo que al final del día se termina traduciendo en programas programas entonces pero de nuevo es que esa frase de esa tereza no es como que como que uno la vive profundamente allí cuando ella dice que que la oración mental realmente es tratar de amistad estando a solas con quien sabemos nos ama no hay nada mejor que una capilla de adoración eucarística donde hay silencio donde tú estás en la presencia de dios de donde él está sustancialmente de una forma que no hay otra forma donde él pueda estar más físicamente no que en la eucaristía allí contigo que y realmente pues yo creo que ese sí sí me dijeran cuál es el secreto de tener un canal pues que ha tenido un resultado positivo por lo que hemos visto entonces si me preguntan cuál es la clave es eso no sé una vida sacramental y una vida de oración y ya y todo lo demás simplemente va cayendo va llegando todo todo las demás piezas caen en su lugar en su momento dado pero eso para mí es lo más esencial de nuevo ahí donde no encuentra la fortaleza para estudiar temas para hacer presentaciones y de nuevo yo todavía no sé cómo es posible para mí durante la semana porque trabajo durísimo y cuando llego a la casa pues tengo que estar con mis hijos estoy cansado pero siempre hay tiempo cada semana me surge el tiempo para hacer diapositivas para estudiar un tema para profusar y yo creo de nuevo ese es simplemente un resultado de la gracia de dios en la cual simplemente me considero una persona que él en su infinita misericordia y amor me ha permitido poder servirlo de esa manera lo cual hago con lo cual es para mí un verdadero privilegio poder hacer que por medio del trabajo de algunas personas conozcan mejor su fe o vuelvan a la fe católica y no